Una gran alternativa lidera Suzuki en la ciudad al activar su plan Solo con tu Huella, la cual le permite a cualquier persona acceder a créditos para adquirir su motocicleta. Solo con tu Huella es una campaña totalmente innovadora, es una campaña ganadora. Estamos trabajando de la mano con la tecnología. Es súper sencillo, lo que tiene que hacer la persona es atrever a visitarnos, venir solamente en 15 minutos le estamos dando respuesta sobre la aprobación de su crédito. Cualquiera de nuestras dos asesoras está en capacidad de hacerle la solicitud de crédito y obtener una respuesta. En caso de salir positiva, estamos hablando de un préstamo sobre el 50% de la moto, un 80 a veces hasta un 100% el total de la moto. No hay excusas de verdad para no estrenar motocicleta Suzuki cero kilómetros. Sin cuotas, sin papeleo, sin fiador, sin mayores complicaciones, usted puede adquirir sin problema su crédito que le permitirá a este 2019 andar sobre ruedas. Es una campaña que va dirigida realmente a todo el mundo. No importa que sea estudiante, independiente, empleado, pensionado, cualquier persona puede acceder a esta campaña. Además, opciones como bonos de descuento y plan retoma son grandes alternativas a la hora de tener una motocicleta nueva. Nuestros bonos de descuento exilan entre 280 mil pesos hasta 480 mil pesos. Todas nuestras referencias de moto tienen bonos de descuento. Adicional, tenemos referencias con el SOA, totalmente gratis. Es un ahorro de 480 mil pesos que el cliente va a tener en caso de adquirir la GCX 125. Plan retoma es un plan que va dirigido a todas aquellas personas que ya tienen su motocicleta. La pueden traer, se les hace una inspección técnica y con ese dinero, después de que ya se haga alguna negociación, puede hacer parte de la cuota inicial para sacar su motocicleta Suzuki totalmente nueva. No olvide que en Suzuki, frente al Parque Uribe Uribe, lo están esperando para realizar esta magnífica promoción en la que solo con tu huella logrará cualquier ciudadano el sueño de tener motocicletas sin mayores trámites ni condiciones.